Merlin Properties, que se dejó un 50% tras perforar la base del canal alcista por el que se venía moviendo el precio desde mediados de 2016, parece querer tratar de hacer soporte en la zona de los 6,70€, que son los mínimos de marzo. Esto le sitúa en un momento ideal para intentarlo por el lado largo o alcista, sabiendo que bajo ningún concepto el título puede perforar el soporte que presentan los 6,50€, que son los mínimos históricos que llegó a marcar a principios de empezar a cotizar la empresa en el parqué. Es decir, toda posición alcista, sobre todo si es pensando en el medio plazo, debería tener como premisa que sí o sí se deben cumplir, se deben respetar la zona de los 6,50€. Como el precio está relativamente cerca de este nivel, es lo que hace que de alguna manera la ecuación rentabilidad-resgo sea atractiva en este momento. Y cuanto me acerca a los mínimos históricos, mejor que mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.